6, 28 minutos de la mañana de este miércoles 23 de enero de 2013 y como ya es habitual, todas las mañanas hemos preparado para ustedes una emisión con la intención de que ustedes estén muy bien informados a lo largo de todo el día. Y hay muchas historias, Juan, y televidentes. Hay un intento frustrado de secuestro aquí en Bogotá, increíble. Bueno, en la capital todavía hay intentos de secuestro, la mitad del casco urbano. Sí, fue en Madelena, en un barrio del sur, y el carro después apareció en Santo Domingo. Eso es un barrio en la parte alta de Ciudad Bolívar, en el extremo sur de la ciudad. Sí, pero sigue siendo. Sigue, sigue siendo. Es una noticia muy, muy delicada. Vamos a hablar también del drama en las noches de los taxistas que están viviendo en Medellín y un nuevo y confuso capítulo del caso Colmenares. Bueno, y también el asalto a la iglesia, lo que estamos viendo ahora en titular es que se robaron la custodia de una iglesia. En el Huila fue eso, en el Huila ahí con los feligreses y todo, y quedaron grabados por una cámara de video. Mejor dicho, tenemos una muy completa agenda informativa, pero vamos a comenzar con los reportes de nuestros ojos de la noche en Bogotá y Medellín. Primero, con el secuestro que ya les comentábamos ocurrió en la capital del país en las últimas horas. Noticias Caracol llegó esta madrugada hasta la parte alta de Ciudad Bolívar, donde dos hombres estrellaron esta camioneta y dispararon contra los detectives de la Sijín que los perseguían. La camioneta me la robaron en el barrio Madelena. Salía yo de un establecimiento de tomarme un café, iba con un acompañante, e inmediatamente me amordazaron con armas de fuego a mí y al acompañante y me obligaron a entregar las llaves. Los presuntos asaltantes, luego de mantener retenidos a los dos ocupantes del vehículo, los abandonaron en un punto de la misma localidad. Este punto es conocido como Santo Domingo el Espino en Ciudad Bolívar. Hasta aquí llegaron varios uniformados, evitaron el robo de la camioneta y capturaron a dos personas. Ah, sí, se lo llevaron a Anel Cayistán. Se inicia una persecución policial y es ubicado el vehículo, luego son capturadas dos personas, incautadas dos armas de fuego. La persecución duró 15 minutos y ya cuando ya pedí auxilios a los vecinos, ellos me dijeron que ya el carro estaba recuperado. El menor fue puesto a orden de la policía de infancia y de adolescencia, mientras el otro capturado se encuentra en la URI de la misma localidad. Ahí está Eduard, Eduard Porras, nuestro ojo de la noche con quien hacemos contacto a esta hora. Eduard, además de ese intento de secuestro que afortunadamente fue frustrado, entiendo que en Bogotá hubo un bloqueo en una vía por el mal estado en que se encuentra la calle. ¿Qué fue lo que pasó y qué más sucedió en la ciudad mientras los habitantes dormían? Gusto saludar. Vanessa, muy buenos días, muchísimas gracias. Mire, quiero mostrar el bloqueo que hicieron los habitantes de ese sector en el occidente de la capital del país. Nos encontramos en la carrera 71, llegó la Policía Nacional, un grupo de 50 habitantes, 70 habitantes están bloqueando esta vía, o la bloquearon con estos escombros casi desde las 7 de la noche, manifestando el pésimo estado de esta vía. Lo grave de esta situación es que muchos vehículos tienen que transitar por esta calle para poder llegar hasta la avenida Primero de Mayo, y la avenida Primero de Mayo está cerrada a un solo carril, lo que significa que hay congestión por todo ese sector del barrio Carvajal, y anoche precisamente estuvimos con los habitantes quienes denunciaron esta situación, pero todo esto lo vamos a hablar más adelante con los reportes que hicimos anoche, más detalles de lo que fue la captura de estos dos sujetos en Ciudad Bolívar, la balacera que se presentó en la parte alta de esta localidad en el sur de la capital, y además lo que sucedió con este bloqueo que comenzó a las 7, y ya lleva prácticamente 12 horas y todavía no han hecho nada. Más adelante nos vemos con toda la información de lo que sucedió anoche en Bogotá. Eduard, eso es localidad Kennedy, si no me equivoco, ¿cierto? El barrio Carvajal. Sí, señores. Sí, mire, lo que usted ve al fondo es la avenida Boyacá. A dos cuadras hacia el sur queda la avenida Primero de Mayo. La Policía Nacional llegó porque al parecer van a retirar estas barricadas, pero los habitantes dicen que no lo van a permitir. Más adelante le cuento detalles de todo lo que está pasando aquí en el sur occidente de Bogotá, Juan Diego. Trataremos de hablar entonces con el alcalde local justamente para ver qué respuesta le da a los habitantes de este barrio. Y en Medellín nuestro ojo de la noche también estuvo vigilante y recogió la denuncia del gremio de los taxistas, quienes aseguran que no aguantan más las extorsiones de las bandas criminales. Beatriz Rojas precisamente habló con ellos. Muy grave eso, Beatriz, ¿qué dicen? Juan Diego, buenos días. Pues sí, precisamente son tres los temas totalmente complicados los que están manejando en este momento el gremio de los taxistas en Medellín. Mire, la situación se remonta a tres cosas. Uno, en los famosos acopios conocidos acá en Medellín, que son puntos en donde se centran los taxistas para recoger carreras, les están cobrando las famosas o las mal llamadas vacunas. Hasta este punto llegan y les cobran un dinero determinado que tienen que dar obligados, pues porque los amenazan hasta en contra de sus vidas y no dan el dinero. Lo otro es que para poder entrar a los barrios tienen que pagar también un dinero. Y adicional a eso, pues como si fuera poco, les están quitando las carreras en plenas calles, en las principales vías de la ciudad. Lo que están haciendo es que ellos cogen una carrera en un punto determinado y unos metros, unas cuadras más adelante, son interceptados por un carro o una moto que los obligan a que bajen el pasajero para que lo traspasen a otro carro y este sea el vehículo que haga la carrera. Tres situaciones bastante delicadas, extorsiones en los barrios, cobros de vacunas en los distintos acopios y pues ya les están quitando también sus carreras. Una situación bastante delicada que está denunciando el gremio de los taxistas en Medellín. Seguimos en Medellín porque según las cifras de Medicina Legal, Antioquia es el departamento después del Valle del Cauca donde más muertes violentas se registran en lo que va corrido del año. Juan Pablo López tiene la información sobre los casos más recientes en Antioquia y sobre todo casos de niños. Juan, lo escuchamos. Buenos días. Hola Vanessa, buenos días de nuevo. Pues acá en Medellín se han registrado dos casos y las autoridades actualmente están investigando uno más. Un caso que se habría dado en el corregimiento de San Antonio de Prado, esto en la ciudad de Medellín, donde una mujer que aparentemente cuidaba al niño y aparentemente sería la responsable, según los familiares, de un niño de dos años. Ya el caso está en la fiscalía, la niña fue trasladada hasta un centro de salud de ese corregimiento del sur del área metropolitana. Y también la mujer acusada de asesinar a su hijo el pasado lunes, su hijo de seis años, pues al parecer porque tenía demonios adentro y lo golpeó brutalmente, pues esa mujer de 27 años ya fue asegurada por un juez de acá, de la capital de Antioquia, y además fue recluida en un anexo psiquiátrico. ¿Esto qué significa? Es un lugar también de reclusión donde las personas que tienen algún desorden mental, algún problema mental que son dictaminadas médicamente y que la juez considera que no pueden estar en un lugar de reclusión normal, pues ellas también van a ese lugar de anexo psiquiátrico. Ella será tratada para responder posteriormente por la muerte de su hijo de seis años. Además también las autoridades investigan si también maltrataba a su hijo de dos años y medio. Una noticia que está en desarrollo aquí en la capital de Antioquia, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Realmente una sociedad que no cuida a sus niños no está del todo muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo. Y a propósito de homicidios contra niños, a la cárcel fue enviado el hombre que violó y asesinó en Cúcuta a la niña de seis años, Maritza Ortega. José Palacio Vélez, quien era inquilino de la vivienda donde habitaba la pequeña, confesó el hecho ante un juez. Este hombre es José Palacio Vélez, señalado del crimen de la niña Yaritza Ortega de seis años. El caso que tiene conmocionado a Cúcuta fue aclarado durante una audiencia pública en la que el sujeto aceptó los cargos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento y homicidio agravado. Realmente ese tipo no merece ni tenerlo en la cárcel, merece la pena capital. El hombre vivía como inquilino en la misma casa de la menor y según la policía escondió el cuerpo sin vida de la pequeña debajo de la cama. La menor estuvo por un promedio aproximado de una hora debajo de la cama de esta persona, de este delincuente. En esta habitación vivía el inquilino José Alberto Palacio Vélez. Según las autoridades, el hombre después de haber cometido el hecho delictivo, sacó el cuerpo de la menor sin vida y abusada sexualmente y lo arrojó sobre estas piedras, justo aquí en la entrada de la vivienda. El confeso autor del hecho había pagado una condena de seis años y siete meses por acceso carnal violento a otro menor en el municipio de Cimitarra, Santander y desde el 11 de agosto de 2011 estaba con libertad condicional. Mientras se revelaban los hechos en la iglesia, Nuestra Señora de Belén se llevaba a cabo una ceremonia religiosa para darle el último adiós a la pequeña. Este señor ya había violado a un niño, ¿cómo es posible que esté andando por ahí en la calle? Y que ojalá que los violadores tengan cadena perpetua. El hombre detenido cuando intentaba huir de la ciudad fue enviado por un juez a la cárcel modelo de Cucutá. Y no nos vamos a cansar de decir que es horrible lo que pasa en nuestro país con los niños. Las estadísticas entregadas por medicina legal prenden las alarmas cada día sobre lo que está pasando con nuestros menores. Entonces, escuchen esto, en los primeros 21 días de este año, hoy estamos a 23 de enero, murieron 105 menores de manera violenta en nuestro país. El director de medicina legal reveló cuáles son las causas más frecuentes de esas muertes violentas de las que han sido víctimas los menores de edad en las primeras tres semanas del 2012. En este momento tenemos registrado 40 homicidios, tenemos 13 suicidios, al igual que muertes en accidente de tránsito y muertes accidentales llamadas muertes caseras. Valdés también explicó en qué regiones se han presentado la mayoría de los casos. El departamento con mayor violencia hacia los niños y las niñas es el Valle del Cauca con 22, les sigue Antioquia y Bogotá con 10 casos registrados y Tolima con 7 casos. El funcionario dijo que es preocupante lo que está ocurriendo con los niños y los jóvenes en esta época del año y por eso le hizo un llamado a los adultos. Para lanzar este voz de alerta a todo el país sobre el cuidado que debemos hacer de nuestros menores de edad. De acuerdo a nuestras estadísticas, las mayores muertes o lesiones en niños no fatales se presentan en épocas donde hay ocio, donde están en vacaciones. Medicina Legal decidió revelar estas cifras por los recientes casos de asesinatos y abusos de los que han sido víctimas los niños en el país. A las 7 de la mañana les tendremos en vivo detalles del drama que viven los pacientes y los familiares de las fuerzas militares por la falta de medicamentos, muchos de ellos con graves problemas psiquiátricos y que deben consumir a diario sus dosis. Y el caso Colmenares sigue captando la atención nacional. Un juez de Bogotá negó la solicitud de la Fiscalía de anular el proceso que se adelanta contra el estudiante Carlos Cárdenas por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares. La Fiscalía tuvo que acusar a Cárdenas por dos delitos, homicidio agravado y soborno. El juez que lleva el caso contra Carlos Cárdenas negó la solicitud de la Fiscalía para que fuera anulado el proceso con la intención de iniciar de nuevo la investigación. En otras palabras, una anulidad en tal sentido de que valdría permitir a la Fiscalía que, ante su fracaso en demostrar los fundamentos de su pretensión, le asiste, luego de agotado el trámite procesal, una nueva oportunidad de encaminar su acusación, alternativa a que no es posible por cuanto las etapas y los términos procesales se erigen por el principio de preclusión y, además, es evidente que en este caso no se configuran ninguna de las causales que permitan la invalidación del juicio. La decisión fue acatada inmediatamente y el primero en reaccionar fue el exfiscal general Mario Iguarán, abogado de Cárdenas. Lo importante es que ahora vamos a tener la oportunidad en el juicio de descubrir lo que tenemos y someterlo a la decisión de un juez imparcial e independiente. Jaime Lombán, abogado de la familia Colmenares, y el padre de la víctima también se pronunciaron. Yo creo que ni lo debilita ni lo fortalece. Este es un juicio donde se está investigando la verdad. Yo creo que hasta el final aquí no hay ni vencedores ni vencidos. El único vencido de todo este proceso ha sido Luis Andrés Colmenares que lo ha asesinar. Acatar la decisión del juez y ya de aquí en adelante lo que sigue es el desarrollo del juicio. Esperemos que todo se lleve a cabo conforme está previsto en el procedimiento. Y ante la decisión del juez de negar la nulidad como lo había solicitado la fiscalía, la fiscal del caso Marta Lucía Zamora tuvo que acusar a Cárdenas y dijo que utilizará el testimonio de los tres cuestionados testigos que están detenidos. Y el escrito de acusación que fue elaborado por el fiscal 11 contenía los tres testimonios de las personas que ya pues todo el país conoce, los cuales están cuestionados por el delito de falso testimonio. La fiscalía insistirá en su tesis de que Carlos Cárdenas participó en la muerte de su ex compañero Luis Andrés Colmenares. Un nuevo ataque de ácido. En las últimas horas fue intervenida quirúrgicamente la mujer de 47 años que fue atacada con esta sustancia y sufrió graves quemaduras en su rostro. Vamos en vivo a Cali con Eduardo Manzano para preguntarle. Eduardo, ¿cuál es el más reciente parte médico sobre el estado de salud de la mujer? Juan Diego, acabamos de dialogar telefónicamente con el jefe de urgencias de la clínica Confenalco. Confenalco dice que la mujer tuvo que ser intervenida quirúrgicamente anoche. Esto se hizo en el Instituto de Niños Ciegos y Sordos. Se le hizo un recubrimiento de la córnea en el ojo izquierdo. Esto con el objetivo de propiciar su cicatrización debido a la quemadura que presenta. Y el resto de las heridas que son quemaduras en cara y en su brazo izquierdo, especialmente el hombro, están evolucionando bien. También la mujer permanece aquí en la clínica Confenalco después de la intervención y los médicos dan un buen parte médico. Se espera que en los próximos minutos, en las próximas horas, se realice la audiencia de control de garantías al joven de 19 años que la atacó cuando ella hacía deporte. Luzdari Filigranac Rodríguez, de 47 años, fue remitida al Hospital Universitario del Valle, donde especialistas evaluaron las quemaduras sufridas tras un ataque con ácido. Tiene unas quemaduras de la córnea que es necesario llevarlas a cirugía y hay unas quemaduras que son básicamente superficiales en la parte superior del brazo izquierdo. La paciente fue atacada por un hombre que le lanzó un líquido a la cara cuando hacía deporte por este sector del sur de Cali. Tras el hecho, la víctima inicialmente fue llevada a esta clínica de la ciudad, donde la estabilizaron, reveló Ramiro Guevara, jefe de urgencias de la clínica Confenalco. Se encuentran lesiones por quemadura en cara, en miembro superior izquierdo, a nivel de la mucosa oral y en ambas córneas, en los ojos. En una rápida reacción, la policía capturó a este hombre de 19 años, quien huyó en un taxi. Estas imágenes grabadas por la institución muestran la ropa del capturado quemada, por residuos de la sustancia química que éste le lanzó a la mujer. En el interior del taxi intenta cambiarse de camiseta, momentos en que es capturado por la patrulla. El detenido será llevado en las próximas horas a una audiencia de control de garantías. Eduardo, ¿y dos incendios había en Cali esta madrugada? ¿Ya está controlada la situación? Pues realmente, Vanessa, los incendios fueron controlados anoche tarde. Hoy estaban, era sofocando ya algunos pequeños puntos que todavía seguían expeliendo humo en los cerros tutelares de Cali. Los incendios forestales fueron en Bataclan y Normandía, que son parte media y baja del cerro de las Tres Cruces. Hubo que evacuar cerca de cinco casas, porque son casas de madera que están ubicadas en esta zona y que son obviamente muy fáciles de quemar, por eso tuvieron que evacuarlas. El helicóptero Bambi tuvo que hacer por lo menos 20 descargas y hubo que utilizar cerca de 60 personas entre bomberos y policías para controlar estos pavorosos incendios que durante dos días afectaron los cerros tutelares de la capital del Valle del Cauca. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Eduardo, muchas gracias. Y volvemos a hablar de agresiones a mujeres. En la cárcel está ya el hombre señalado por las autoridades de haber agredido sexualmente a su mujer en Soacha, Cundinamarca. Sin embargo, médicos del hospital donde fue atendida la víctima aseguran que ésta nunca reportó haber sido víctima de violación. Una jueza de garantías de Soacha dictó medidas de aseguramiento contra Juan Pablo Martínez, el hombre a quien la Fiscalía le imputó cargos por acceso carnal violento. Según el coronel Flavio Mesa, comandante de la Policía en Cundinamarca, Martínez le pegó a su mujer e intentó violarla el pasado 25 de diciembre. Se niega, impide esta situación, se refugia en su habitación, en ese arranque de celos, en esa ira, rompe la puerta y con un trozo de madera que desprende de la misma puerta, la agrede en sus partes genitales, produciéndole heridas perianales. Carlos Mario Roldán, subgerente científico de la clínica Mario Gaitán Llanguas de Soacha, donde fue atendida la mujer, dijo que ella nunca habló de haber sido accedida sexualmente. En lo que está referido en la historia clínica no está como un empalamiento, sino múltiples traumas y tampoco está descrito el mecanismo del trauma. A la salida de la audiencia en Soacha, la mujer agredida se montó en una moto y no quiso dar declaración alguna sobre lo ocurrido. Extraoficialmente se conoció que la mujer se habría retractado de la denuncia en contra de su compañero sentimental. Según las autoridades, Juan Pablo Martínez tiene antecedentes por violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria y hurto. Martínez deberá defenderse en juicio de las imputaciones de la Fiscalía. Todavía no se conoce la fecha para su nueva audiencia. Cuando son las 6.46 minutos de la mañana, en 60 segundos, les presentamos lo que será noticia en vivo en los próximos minutos desde distintas regiones del país. Drama por falta de medicamentos. Karen Acero nos tiene el reporte en vivo sobre lo que deben padecer los pacientes y familiares de los militares. Los usuarios hacen largas filas y finalmente no reciben las medicinas que están pidiendo. A presión fue enviada la mujer que mató a su hijo por considerar que estaba endemoniado. Desde Medellín, Juan Pablo López nos tiene nuevos detalles de la decisión del juez. Investigan si otro hijo de dos años también era maltratado. Y Argemiro Pión está en Soledad Atlántico. Nos va a contar el drama de una familia bogotana que busca a su hijo de 12 años que se perdió hace cinco días allá en Soledad. Con afiches están buscando cualquier información que conduzca al paradero del menú. Autoridades médicas en Cali entregarán un nuevo parte de salud de la mujer que fue atacada con ácido en el sur de la ciudad. Ya esta mujer fue intervenida quirúrgicamente y Eduardo Manzano nos ha venido entregando detalles de lo que está sucediendo. Caracol le hace seguimiento a sus historias. 6.47 de la mañana y nos vamos para Neiva, Huila. Una iglesia allá fue asaltada por delincuentes armados que se robaron la custodia. Una pieza bañada en oro que estaba guardada en una urna especial dentro de la iglesia. El hurto quedó grabado en video. Las cámaras de seguridad muestran la llegada de dos hombres a la parroquia San Juan María Vianey. De un moral, uno de ellos saca una piedra e ingresan a la capilla. Ya en su interior intimidan con arma de fuego a varias personas que se encontraban orando. Nos dijeron que nos estuviéramos quietos, que no nos miráramos porque nos mataron. Mientras tanto, el otro delincuente, de buzo a rayas que tapa su rostro con un casco, traspasa la barda y lanza la roca contra la urna donde se hallaba la custodia y procede a llevársela. Los delincuentes huyeron en una motocicleta, la cual ya tienen identificada las autoridades. El padre Alonso Sánchez, párroco de la iglesia del barrio El Jardín, visiblemente afectado, argumentó que no es tanto el valor de la misma, sino la profanación del templo. Tanto amor que él nos tiene, tanto que nos perdona y que nosotros nos prestemos para profanar la presencia del Señor en nuestra vida. La rápida acción de la policía logró la recuperación de la custodia que fue entregada inmediatamente al sacerdote. Una tarea muy importante y es así que ante esta presión fue abandonada en un sitio aquí en Eiba. La policía del departamento de Huila seguirá trabajando para dar con la captura de los delincuentes que perpetraron el hecho. En Eiba, Edgar Donoso, Noticias Caracol. También en video quedó grabado el incidente que protagonizó un concejal en Guaduas, Cundinamarca, que se encontraba en estado de embriaguez y agredió a un grupo de policías. El dirigente político ofreció disculpas por lo ocurrido. Los hechos se registraron el sábado en la madrugada. El conductor de este vehículo blanco choca contra el carro del concejal Carlos Casas Buenas, que estaba parqueado en una discoteca. Como no hubo lesionados y es un choque simple, la policía hace el croquis y retira los carros, decisión que molesta al concejal y agrede al patrullero de la policía, asegura al comandante del distrito Guaduas. Sí, recibió un golpe en la cara por parte del concejal y el medicina legal le da cinco días de incapacidad. Como se ve en este video, el concejal también arremete contra una mujer policía. El señor le agrede la mano y le lazo un puño y le dañe el celular a la patrullera. El concejal Casas Buenas dijo que actuó así porque no sabía quién le iba a responder por su carro. La verdad, de pronto me ofusco un poco al ver que el policía que hace el croquis deja ir la otra persona, el otro conductor. Acepta que se excedió y ofreció disculpas. El alcohol de pronto lo lleva uno a cometer estos excesos, pero estamos dispuestos a responder a la fiscalía si es el caso, a donde tengamos que ir a responder. ¿Está arrepentido? Sí, don Carlos, claro, claro. Como ser humano cometo errores y tengo el derecho a arrepentirme de lo que hice. La esposa del concejal que tiene ocho días de incapacidad fue denunciada por la policía por injuria. Y en medio de la tragedia por la muerte de seis personas en un accidente de tránsito en vías de San Sebastián, en el Cauca, se conoció una muy buena noticia. Una bebé de seis meses quedó entre los sobrevivientes. El accidente dejó diez heridos, pero la bebé está viva. En urgencias de pediatría del Hospital San José de Popayán se encuentra Eduardo Papamija, el niño de seis meses de nacido que sobrevivió al accidente de tránsito en zona rural de San Sebastián, Cauca, donde seis personas murieron, incluyendo a su abuela, y diez más resultaron heridas. Livia Iñazco, tía del menor, dijo que se trata de un milagro de vida. Y la abuela lo traían en la falda y seguro ella por ver cuando seguramente el carro ya iban maromas, ella seguro lo echó para un lado porque después ya no lo podían, no lo encontraban y cuando ya de tanto buscarlo lo encontraron en medio de un monte y estaba dormidito. El médico Luis Vergels, coordinador de urgencias, entregó el diagnóstico sobre el estado del menor. Aquí con un politraumatismo, una fractura de húmero, el paciente en ese momento está en la sala de emergencia de pediatría en proceso de estabilización, ya está en curso también el proceso para ser admitido en la unidad de cuidado intensivo y tiene programada cirugía de reducción de la fractura por parte del servicio de ortopedia. Angie Córdoba, otra de las heridas, responsabilizó al conductor de esta tragedia. El conductor estuvo bebiendo y después en una vuelta se deslizó hasta el río. Al rato ya sentimos que todo estaba abajo y en eso ya nos ayudaron a sacar los que estaban más bien. El conductor de la camioneta en la que se movilizaban por lo menos 20 personas se encuentra en la unidad de cuidados intermedios de este hospital con un trauma cerrado de toras a la espera de una intervención quirúrgica. Las autoridades no han podido establecer si se encontraba o no en estado de ebriedad. El Popayán, Freddy Calvache, Noticias Caracol. En el suroccidente de Barranquilla, el desplome de una gigantesca antena de comunicaciones por poco causa una tragedia. La estructura cayó sobre el techo de un centro de rehabilitación. La enorme antena de más de 20 metros de altura se partió y cayó sobre un centro de rehabilitación en el barrio La Paz, en el suroccidente de Barranquilla. Y de pronto miro así bien eso para abajo con la brisa, cayó aquí al lado del centro de recuperación en el techo. En este lugar atienden a más de 300 niños que por fortuna no se encontraban en ese momento. Fue el primer día de clase. Menos mal que no fue al mediodía porque la tragedia hubiera sido grande. La antena cayó exactamente sobre un salón donde atienden a más de 60 niños menores de 10 años y como se puede observar, partió más de 20 tejas en el techo. En el predio donde está ubicada la antena, funciona un hogar geriátrico con 60 adultos mayores que tuvieron que ser evacuados. Nos tocó por lo menos los que estaban de este lado de las habitaciones, trasladarlos a la parte de atrás, ubicarlos en habitaciones. Y esa antena, la brisa la llevaba casi que en forma circular. Estas antenas por la altura deben tener unos vientos, algo que las soporte, que las aguante. Y con la fuerte brisa que está azotando en esta región, pues obligó a que cayera. Ante la situación, las clases en el centro de rehabilitación para niños fueron suspendidas por una semana, mientras reparan los daños. Pilas con la automedicación. A raíz del caso de la niña que perdió la vida el pasado domingo en Garzón Huila por ingerir un medicamento que por error le dieron en una farmacia, Noticias Caracol consultó a algunos expertos que nos indicaron qué se debe hacer para evitar que ocurran hechos como este. En esta imagen observamos el medicamento que fue confundido por el farmacéuta y le produjo la muerte a la niña de un año en Garzón Huila. Melida Ramos, propietaria de la droguería, y quien vendió el medicamento, dice que fue un error del esposo. El frasco es idéntico al otro, todo en tamaño, en color y todo. Lo único que le ofrecía es el nombre. Él llegó y mandó a la mano a cogerlo y le pasó el que no era. En esta otra fotografía vemos que hay otros medicamentos con la misma presentación y diseño en la caja. Una razón más para que se presenten tragedias como la ocurrida. La figura como tal de descripción física del empaque en base o cuerpo del medicamento debe ser totalmente diferente. Las autoridades de salud del Huila realizaron inspección y encontraron serias irregularidades en esta droguería. Esta recomendación de ese medicamento, además del funcionamiento ilegal de la farmacia, llevó posiblemente o muy posiblemente a la muerte de esta niña. En este momento, las autoridades investigan el caso para establecer las acciones penales frente a la muerte de la menor. Para evitar tragedias como la ocurrida, los expertos dan algunas recomendaciones. Existen normas legales que obligan al médico a escribir en letra de imprenta o a máquina o en computador. El paciente cuando va a adquirir el medicamento debe cerciorarse que efectivamente el medicamento que le están entregando corresponde a la fórmula que está llevando. Por eso el llamado es a los padres a extremar las medidas de prevención. El Consejo de Estado mantuvo el medicamento misoprostol en el plan obligatorio de salud al negar una petición que pretendía retirarlo del sistema. Según la Comisión de Regulación en Salud, el misoprostol es un medicamento que se utiliza en casos de feto muerto en el embarazo. Por eso esta droga, que ha sido calificada como abortiva por los demandantes, podrá seguir en el plan obligatorio de salud hasta cuando el Consejo de Estado falle de fondo. El misoprostol es la llamada píldora del día después. El procurador lo había cuestionado duramente. Señor. Las FARC atacaron una caravana de vehículos de una compañía petrolera en el Putumayo. Guerrilleros detuvieron e incendiaron dos carrotanques que transportaban petróleo desde un pozo allá en el Putumayo hacia Neiva. El ataque se registró en la vereda Alea, que queda en el municipio de Puerto Asís. Televidentes, a través de Twitter y nuestro corresponsal en Putumayo, Jairo Figueroa, nos enviaron eso que ustedes están viendo. Esas imágenes que muestran el estado en el que quedaron las tractomulas. Tropas de la Brigada 27 del Ejército, que confirmaron el hecho, adelantan los operativos de persecución a los subversivos. El presidente Juan Manuel Santos pidió bajar más las tasas de interés y anunció que este año el gobierno y el Banco de la República seguirán comprando dólares para evitar la devaluación de la moneda frente al peso. Santos también anunció medidas para ayudar a los textileros. Durante la Feria Colombiatex de las Américas en Medellín, el presidente Juan Manuel Santos reafirmó la política de compra de dólares para frenar su devaluación y le hizo este pedido a la Junta Directiva del Banco de la República. Y vamos a solicitarle a la Junta que siga reduciendo los intereses para poder también darle un estímulo adicional a la economía. Anunció medidas para algunos productos textiles importados este año. Que vamos a poner un arancel no importa el precio específico por volumen. Hemos tomado la decisión que sea cuatro dólares por kilo. También afirmó que gracias al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, más productos entrarán al mercado norteamericano sin arancel. Este Tratado de Libre Comercio le agrega 965 nuevas subpartidas para un total de 1.746 productos totalmente de libre aranceles al mercado norteamericano. El mandatario aseguró que aumentará la lucha contra el lavado de dinero y el contrabando. Siete y un minuto de la mañana, hoy es 23 de enero y los saludamos desde nuestro set central de noticias. Tenemos reportes en vivo desde los lugares donde hay noticias Caracol en desarrollo. Un drama viven los afiliados al sistema militar de salud debido a la falta de entrega de los medicamentos. Karen Acero justamente se ha trasladado hasta uno de los dispensarios para que nos cuente cuál es la situación de estos pacientes. Karen. Juan Diego, muy buenos días. Aquí en el dispensario Gilberto Echeverry Mejía, muchos pacientes se quejan porque no les entregan sus medicamentos a tiempo. Ellos dicen que vienen acá, hacen filas y que funcionarios de acá del dispensario les dicen que las medicinas que ellos necesitan por ahora no las tienen. Lo preocupante es que la mayoría de estos pacientes son personas de la tercera edad y pacientes psiquiátricos que necesitan con urgencia estos medicamentos. Noticias Caracol habló con algunos pacientes y también buscó a la Dirección General de Sanidad Militar para que respondiera ante esta grave situación. Personas con diferentes problemas de salud se quejan por el mal servicio de la nueva entidad encargada de suministrar los medicamentos a las fuerzas militares, Medisanute. Es el caso de José Antonio Murillo que rompió en llanto cuando le preguntamos a las afueras del dispensario Gilberto Echeverry Mejía en el norte de Bogotá qué era lo que estaba pasando. Que no están dando los medicamentos, son medicamentos urgentes y no... ¿Qué razón le dan por qué no le entregan los medicamentos? Que no hay, que llamen, llamen. Según los usuarios Medisanute, que comenzó operaciones el pasado 30 de diciembre, no está cumpliendo. No, no, no nos atienden y hay mucha gente ahí sentada. ¿Qué les dicen ahí adentro? Que no hay, que no hay, que no hay, que tengamos paciencia, pero ¿qué paciencia vamos a tener hasta que nos muramos? El general Orlando Delgadillo, director general de Sanidad Militar, reconoció las deficiencias en el servicio. En este momento estamos presionando, auditando, verificando, supervisando de tal manera que todos esos pendientes que somos conscientes que se están presentando en el subsistema, los podamos solucionar. La operadora tiene plazos, según el general Delgadillo, hasta el próximo 30 de enero para normalizar la entrega y distribución de los medicamentos. Lo que se espera, según la dirección de Sanidad Militar, es que en siete días los medicamentos sean entregados a todos estos pacientes que los necesitan con urgencia para que no sigan viviendo todo este calvario. Estaremos pendientes. Por el momento es la información, Karen Acero, Noticias Caracol. El momento de que dos hombres abordan a los comerciantes en el barrio Madelena, ellos se transportan en una camioneta. Los intimidan con un arma de fabricación casera y una pistola. Suben a los comerciantes, se llevan la camioneta desde durante 30 a 45 minutos, se llevan a sus comerciantes para abandonarlos en la parte alta de Ciudad Bolívar. Resulta que desde allí comienza una persecución de unos hombres de la Sijín que estaban en el sector y en el sector conocido como Santo Domingo, allí una extensa balacera logran capturar a esas dos personas. Uno de ellos resulta ser menor de edad, recuperan la camioneta que iba a ser hurtada, pero destruida porque resulta que los presuntos delincuentes la estrellan contra un poste, contra un camión. Y esas dos personas, el menor ya fue puesto a disposición de la policía de infancia y adolescencia, mientras que el lado adulto se encuentra en la URI de este mismo sector. Ahora les voy a contar el drama de los habitantes del barrio Carvajal, al suroccidente de la capital del país, porque desde anoche decidieron bloquear la vía principal. Ellos dicen que esta vía, que nunca ha sido arreglada, pues resulta que al paso de los vehículos levanta el polvo y ese polvo está afectando la salud de los menores de edad y de los adultos mayores. Vean ustedes mismos lo que sucedió desde este punto de la ciudad con un bloqueo que arrancó casi a las 9 de la noche. Bloqueo a la madrugada. Un grupo de habitantes del barrio Carvajal, en el occidente de Bogotá, taponó con costales llenos de arena la vía principal. El tema de la polución es terrible. Habilitaron el desvío de la primera de mayo por esta calle que se encuentra allá, pero todo el flujo vehicular está pasando por acá. Cansados por el deterioro de la vía y por las enfermedades producidas por el polvo, bloquearon la carrera 71 con calle 42 Sur. Paso obligado para los carros que pretenden llegar hacia el norte por la avenida Boyacá. Hay varios establecimientos, ¿qué pasa con los alimentos? No, pues imagínese todo lleno de tierra, hasta va uno a comprar cualquier cosa y limpia y limpia porque todo es lleno de tierra, eso es injusto. Que a nosotros no nos tengan en cuenta, que nos traten, trátennos como humanos. Lo que queremos es una solución radical al tema de las vías, son las únicas tres cuadras de este barrio que hacen falta por pavimentar. Entonces que ya es el momento de que de verdad haga algo la Junta de Acción Comunal, la alcaldía del barrio y que de verdad nos solucione el problema. Una decena de policías trataron de conciliar con los molestos residentes que manifestaron que no se moverán del punto, hasta que la alcaldía local de Kennedy se apersone de la situación. Quiero contarle que ayer, casi a las dos de la mañana, un hombre salió de un casino en el sector de la calle 82. Dice él que tomó un taxi hacia el occidente de la capital del país, se subió otro hombre y comenzaron a hacerle el paseo millonario. Dicen las autoridades que por lo menos le robaron seis millones de pesos, le quitaron algunas pertenencias e infortunadamente los dos delincuentes escaparon. Muchas gracias, Anoedor. Vamos a tratar de decirle a las personas que están atrás suyo qué responde el alcalde local sobre el mal estado de la vía. Muchas gracias. Y en Medellín, nuestro ojo de la noche habló con los taxistas que hicieron una grave denuncia. No aguantan más las extorsiones de las bandas criminales en distintos puntos de esa ciudad. Beatriz Rojas habló con ellos mientras los paisas dormían. ¿Usted tiene los detalles de esta grave denuncia, Beatriz? Sí, Juan Diego, desafortunadamente la denuncia es bastante delicada. Estuvimos conversando con ellos y nos hablan de tres situaciones bastante complicadas para ellos. Es el cobro de vacunas en distintos puntos de la ciudad. Lo que ellos denuncian es que se están quedando sin dinero y que están con problemas económicos. Ellos tienen que entregar una liquidación a los dueños de los vehículos y dicen que por el cobro de vacunas ni siquiera les está alcanzando para pagar por lo que deben responder ellos día a día. Miren lo que nos contaron. La situación se registra en distintos puntos de la ciudad. Según denuncias del gremio de los taxistas en Medellín, las vacunas los están llevando a la quiebra. Le arrima una moto a uno y le reclama 20 mil pesos a uno. Nosotros verdaderamente vivimos de estos taxis. Muchas veces llegamos pelados a la casa porque a él le viene al patrón. El cobro de extorsiones ha cogido tal ventaja que ya no se centra solo en las rutas de buses de los distintos barrios. Si pongamos el pelotón Uribe hay que pagar vacuna. Si usted se arrima hay que pagar vacuna. Si se arrima San Javier hay que pagar vacuna. Principalmente nos fuimos a Manrique, al parque Guadalupe y de allá descargaron la carrera. Le sale una moto a uno con dos señores, arma en mano y dicen que si estamos haciendo colectivo. No nos dejan coger ningún pasajero bajando. Pero la problemática va más allá del cobro de vacunas en los puntos de acopio. En los barrios los taxistas deben pagar a los extorsionistas solo por entrar a la zona. Una carrera de 8 mil pesos me cobraron 10 mil. Y la otra fue una carrera de 6 mil pesos igual que me cobraron 15 mil. Y como si fuera poco en algunos puntos de la ciudad los conductores se ven obligados a descargar sus pasajeros para que otros vehículos los transporten. Por la avenida La 80 y uno a veces coge servicios por ahí y cuando menos piensa a uno se le arrima la moto adelante. Lo cierran a uno y le hacen bajar los pasajeros y se lo pasan para los carros particulares que están trabajando ahí ilegalmente. Los taxistas piden acompañamiento de las autoridades para contrarrestar esta situación. En la ciudad de Medellín, en el área metropolitana, son alrededor de unos 40 mil vehículos que prestan este servicio de taxi. Según lo que pudimos hablar con ellos, son más del 50% los que presentan esta delicada situación. ¿Por qué más del 50%? Porque son los que llegan hasta los barrios, digamos, más complicados donde operan o delinquen las bandas delincuenciales. El otro 50% o 40% pues transita en los principales puntos de la ciudad, lo que es el centro, lo que es zona sur, norte. Entonces, pues no es tan complicada la situación, pero los que sí ingresan hasta los distintos barrios, pues presentan esta delicada denuncia. Piden a las autoridades que controlen esta situación en los distintos acopios y acompañamiento para llegar hasta los distintos barrios. Informó en la capital antioqueña Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Beatriz, muchas gracias. Grave esa situación. Veremos la respuesta de las autoridades. Mientras tanto, vamos a Soledad Atlántico. Allá una familia bogotana que fue a pasar vacaciones está buscando desesperadamente desde hace cinco días a su hijo menor que tiene 12 años. Argenmiro Pión tiene la historia y ¿qué se sabe del niño? Argenmiro, ¿cómo desapareció? Vanessa, pues lo grave es que ni siquiera sus familiares ni las autoridades tienen información sobre el paradero del niño. Según lo que nos manifiestan, el menor salió a la tienda que queda cercana a su vivienda aquí en el municipio de Soledad, pero no regresó. Eso ocurrió el pasado viernes, por lo que ya completa cinco días desaparecidos y están muy desesperados sus familiares. Aquí nos encontramos con Jacqueline Moreno, su tía. Doña Jacqueline, ¿ustedes cómo han buscado al niño? Sí, lo hemos buscado, hemos hablado con la policía, mi hermana llamó al periódico, hemos hecho los medios de poner una fotografía para que el que sea lo reconozca, que los llama, le agradecemos a los teléfonos que están ahí para que los llamen, porque no hemos sabido nada del paradero de eso y estamos muy preocupados por él. ¿Ustedes están pegando los afiches en los postes en Barranquilla también? Sí, en Barranquilla, mi hermano, allá estamos pegando, acá en Soledad lo hemos buscado, hemos pegado los afiches y todo, pero no hemos sabido nada de él. Sí, lo que más preocupa es que el pequeño no conoce el municipio de Soledad ni conoce tampoco la ciudad de Barranquilla. No, él no conoce nada, él conocía nada más la avenida donde iba de la hermana para acá, para donde nosotros nada más, él no conocía más nada. Sí, claro, la preocupación también la tienen sus vecinos que conocían al niño. Bueno, ¿ustedes también están muy preocupados por eso? Claro, yo estoy muy preocupada por el niño porque yo lo conozco a él. Es un niño muy querido y muy querido por el barrio, por sus familiares y todo. Y ante todo le rogo a Dios que no le haya pasado nada al niño, que Dios quiera que aparezca. Bueno, gracias. También en el barrio Evaristo, Surdís, en el suroccidente de Barranquilla, nos reportan que hay otro menor también de 12 años desaparecido si su familia lo busca desesperadamente. En Soledad Atlántico, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Gracias, Argemiro. Y seguimos en la costa atlántica. En Cartagena, una mujer de 71 años resultó herida cuando delincuentes disparaban contra un comerciante. Ronald Avellaneda nos cuenta cuál es el estado de salud de la mujer. Ronald. Juan, el estado de salud de la señora María del Carmen de López nos han informado los galenos aquí de la clínica Madre Bernarda, en el sur de Cartagena, es satisfactorio. Esto sería lo único rescatable de este lamentable hecho que en las próximas horas esta señora de 71 años podrá regresar a su hogar, ubicado allí en el sector periférico El Pozón, una zona retirada de Cartagena que se ha visto afectada por la inclusión de bandas criminales. El boleteo la extorsiona a comerciantes, a pequeños tenderos que allí tienen sus negocios. Continúa y esto es muestra fehaciente lo que sucedió en las últimas horas cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en este lugar, hiriendo a la señora María, quien se recupera satisfactoriamente y recibió dos disparos, uno de ellos en su pierna y otro en su hombro derecho. Esta situación aún sigue siendo materia de investigación, al parecer sería un hecho en retaliación al no pago de vacunas o extorsiones en esta zona de la ciudad de Cartagena. Hay que decir también que el hermetismo continúa en el lugar, nadie se pronuncia al respecto y todas las personas lo que piden es mayor presencia policial en esta zona. Es toda la información por el momento. Gracias Ronald, es Ronald Avellaneda allá en La Heroica y nos vamos para acá. Vale, autoridades médicas en la Sultana del Valle están entregando un parte de salud de la mujer que fue atacada con ácido en el sur de la ciudad. Eduardo Manzano tiene la información. ¿Qué dicen los especialistas? Eduardo, ¿cómo está? Vanessa, le traslado la pregunta al doctor Ramiro Guevara, quien es el jefe de urgencias de la clínica Confenalco. ¿Cuál es el estado de salud de la mujer después de la intervención que le hicieron? Eduardo, pues muy buenos días para toda la teleaudencia. La evolución de la señora ha sido favorable. Se le hizo un procedimiento quirúrgico en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos por la quemadura que presentaba a nivel de la córnea. Se le hizo un procedimiento que se denomina recubrimiento corneal. La paciente llegó hacia las 10 y 30 de la noche aquí a la clínica Confenalco para pasar su proceso de evolución del posquirúrgico. Ahorita en la mañana pasamos ronda, verificamos su estado de salud, se encuentran muy bien, en muy buenas condiciones. La evolución de sus lesiones en rostro han evolucionado de manera muy favorable y estamos esperando la evolución del posquirúrgico. Hoy tienen control con el especialista para determinar cuál va a ser el paso a seguir. ¿Va a necesitar cirugía plástica ella en la cara, por ejemplo? Gracias a Dios, no. Ayer fue valorada en horas de la tarde en el Hospital Universitario del Valle, en la unidad de quemados con los especialistas, los cuales determinaron que la evolución de sus lesiones tiene muy buen pronóstico de que las lesiones han sido superficiales. Entonces, pues esto es mucho mejor para el estado de la paciente. Buen pronóstico el de la mujer de 47 años, Luzdari Filigrana, quien se encuentra aquí en la clínica Confenalco y se espera en las próximas horas la judicialización del hombre de 19 años, capturado segundos después de ocurrido el hecho en un taxi cuando intentaba cambiarse de camisa. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. 7.15 minutos de la mañana, les tenemos noticias de Colombia y el mundo, para que usted esté muy bien informado y conectado, por supuesto, con Noticias Caracol. Y miren esto, las cifras sobre violencia contra los menores son alarmantes. Según medicina legal, en los primeros 21 días de este año, murieron 105 menores de forma violenta en el país. Estamos hablando de cinco niños en promedio cada día. El llamado de las autoridades es para que padres de familia y, en general, la sociedad, cuidemos mejor a nuestros niños. Dos hombres que iban en esta camioneta y que fueron secuestrados por más de media hora por dos ladrones que hurtaron el vehículo con conductor y acompañante a bordo, fueron rescatados por la policía. El hecho se produjo hacia las 11 de la noche en el sector de Madelena, en Bogotá, y fueron rescatados en el barrio Santo Domingo, parte alta de Ciudad Bolívar, en el sur de la capital del país. Y sin otra opción, después de que se negara la petición de nulidad, la Fiscalía acusó formalmente a Carlos Cárdenas como presunto coautor del homicidio de Luis Andrés Colmenares. Ahora, el ente acusador deberá llevar a juicio todos los elementos probatorios, incluidos los tres testigos a los que procesa por presunto falso testimonio. La Fiscalía insiste en su teoría de que Cárdenas participó en la muerte de quien fuera su compañero de universidad, Luis Andrés Colmenares. En una iglesia de Neiva Huila se robaron la custodia, una pieza bañada en oro que estaba guardada en una urna especial. El hurto quedó grabado en este video, pero la buena noticia es que la respuesta rápida de las autoridades llevó a que fuera recuperada esta valiosa pieza religiosa. 7.17 minutos de la mañana en este momento, usted ya debe tener en sus manos el recibo del cobro de la contribución de valorización en Bogotá. Esta se paga ocasionalmente cuando el distrito construye una obra en una zona cerca a su residencia. Usted, al igual que 1.700.000 dueños de predios, deben tener algunas dudas. Y vamos a estarles despejando esas inquietudes aquí en Noticias Caracol, aunque el IDU precisamente lo que está tratando es de recobrar la confianza perdida por los anteriores procesos de cobro de valorización. Carlos Pardo vive en un barrio Estrato 6 en el sector de Santa Paula y le llegó la carta, mapa y la descripción de las obras por las que debe pagar. ¿Qué le están cobrando? En este momento el cobro de valorización es por 10 horas, pero a nosotros en este sector solamente nos corresponde una, que es un puente peatonal en la avenida Novena con calle 112, a dos cuadras del que hicieron, que lo hicieron mal, y entonces por eso tienen que hacer nuevamente el otro. Más allá del odioso pero inevitable pago, a él lo que le preocupa es que pase lo que pasó con la obra de la calle 110 con carrera Novena, por la que ya pagaron y hoy por hoy no funciona. De las 20 localidades que tiene Bogotá pagan valorización 18, 1.700.000 predios para recaudar 850.000 millones de pesos y construir 35 obras de la fase 2 de valorización, porque en el 2015 viene la fase 3. Este es un cobro o una contribución que se hace ocasionalmente, a diferencia del predial, que es un impuesto que se paga por tener una propiedad cada año. ¿Por qué dice usted que falta planeación? Un ejemplo es este puente. Si ustedes ven, el puente está concluido y no ha entrado en servicio. ¿Por qué? Porque no sirve para nada, no aporta ninguna solución al tráfico del sector. Aunque no esté operando, esta obra se pagó y se terminó, y servirá cuando se amplíe la carrera 11. En la valorización del 2007, los bogotanos pagaron 38 obras, pero faltan 5 por construir, de ahí que la desconfianza no sea infundada. ¿Por qué alguien que vive en San José de Bavaria, en la 170, acá en la zona norte, tiene que pagar por una obra que se va a hacer en la 106? Es un excelente... Más de 60 cuadras. Básicamente, ¿cómo funciona este mecanismo? La avenida Rincón Tabor, ¿cierto?, genera un área de influencia, un área de influencia que se sobrepone con el área de influencia de la 170. Es decir, complementado con este conjunto de obras, arman algo que se llama envolvente de valorización. Es decir, esta zona de influencia paga por el conjunto de obras que están en su zona de influencia. Frente a la polémica por el deprimido de la calle 94, que es una de las obras que falta por construir, el IDU informó que este 23 de enero comenzarán las obras que durarán 17 meses en el norte de Bogotá. Pero Juan, vía Twitter me hacen la siguiente pregunta. ¿Por qué en el mismo edificio que queda cerca a una obra, dos personas en apartamentos diferentes pueden pagar precios distintos, si viven en el mismo sitio, a la misma distancia de una obra? Bueno, voy a empezar por explicarle de una forma muy simple por qué pagan varios por una obra así estén lejos sus casas de esa obra que se va a construir. Por una sencilla razón, porque hay que hacer vaca para pagar la obra, dice el distrito. Ahora, si dos residentes de un mismo edificio pagan diferente, puede ser por el tamaño del apartamento o el tamaño de la casa. Si es más grande, paga más. Si es más pequeña, paga menos. Y si está más cerca de la obra, paga más. O sea, el del primer piso está más cerca que el del piso. No, desde ese punto de vista no. Pero sí, digamos, en cuanto a la distancia que hay entre el edificio y la obra. Si está más cerca, paga más. Si está más lejos, paga menos. Ese es más o menos, ese es el criterio que está manejando el distrito justamente. Pero vamos a seguir aclarando dudas a lo largo de estas emisiones de Noticias Caracol sobre el tema de la valorización. Precisamente, Juanita Gómez está en una de las obras del norte de Bogotá en donde ya se cobró el impuesto de valorización. Y Juanita nos va a contar cuál es el estado de la obra y qué dice la gente allá. Juanita, la escuchamos. Hola, Vanessa. Se trata de la calle 153 entre la autopista Norte y la avenida Boyacá. Los habitantes del sector aseguran que pagaron la valorización de esta obra en 1996 y solo hasta ahora comienzan a ver los resultados porque desde entonces la obra está inconclusa. Recordemos rápidamente lo que pasa acá. Esta obra inició en el año 2009 y tenían un periodo de ejecución de 15 meses, pero por el incumplimiento de los contratistas, dicho contrato caducó en 2011 y la obra se frenó. Luego se adjudicó a IMC Ingenieros. Ellos son los que actualmente están en esta obra. La obra ya ha empezado nuevamente, pero igual entre la gente hay muchísimo malestar. Hace dos meses cuando Noticias Caracol vinimos a hacer acá el seguimiento, la obra ha llevado inconclusa un año y medio. Por eso, esto es lo que nos han dicho los habitantes más temprano. Pero hace como dos meses lo cerraron y también viene perjudicando a las personas que vivimos hacia la parte de San Cipriano, como hacia esta parte. Han perjudicado mucho a la comunidad. Es una obra, la avenida Sirena y esta obra, la inseguridad. No importa, ha habido un poco de desvíos, pero valió la pena que la estén cerrando y se demore un poco porque le hace falta esa obra. Desde que la entreguen, como prometieron, que es abrirla desde la autopista hasta la avenida Boyacá. Vale la pena. El IDU ha informado que los inicios de la obra tendrán una inversión de 12 mil millones de pesos y se espera que quede lista hacia julio de 2013, es decir, dentro de seis meses, han pasado ya varios años. Obviamente hay muchos cierres y por eso se le recomienda a toda la gente del sector y a todos los que pretenden movilizarse hasta acá, hasta la calle 153, que tomen vías alternas. Muchas gracias a Juanita por esa información y la policía lanza un plan de seguridad para evitar los robos en los alrededores de las universidades, principalmente las que están en el centro de la ciudad. Luz Helena Ramos tiene las recomendaciones que están haciendo a los estudiantes que hoy regresan a clases. Luz Helena. Así es, Juan Diego, buenos días. Las autoridades están entregando unas recomendaciones para los jóvenes que están arrancando semestre de clases el día de hoy. Por ejemplo, tres recomendaciones muy básicas. Para entrar o salir de las instituciones, trata de reunirse en grupos. No salga o entre solo o no ande solo por este sector. También absténgase de utilizar sus objetos personales, digamos objetos electrónicos, sacar el celular para hacer una llamada o sacar la cámara fotográfica para tomar algunas fotos. Y también absténgase de tomar bebidas embriagantes. Pues recuerde que esto es básicamente, como se dice popularmente, dar papaya a los delincuentes. Pero hay algo muy importante. Mire, el coronel José Palomino es el comandante de la policía de todo el sector de la Candelaria, de toda esta zona. Y él me está diciendo ahorita, coronel, una recomendación súper importante para los jóvenes, los estudiantes que están comenzando universidad. Lo que uno le llama primíparos. Los están atracando, se le acercan niñas. Me dice usted ahorita, ¿cómo es la cosa? Sí, mediante engaño hay señoritas en apariencia muy elegante que entablan comunicación con los jóvenes que inician universidad y son víctimas de engaño cuando se dan cuenta han perdido su celular, su tabla o su computador portátil. A estos jóvenes, ¿qué les podemos decir? ¿Recomendación muy puntual para ellos? Muy puntual, tener atención en las capacitaciones que se están dictando en cada una de las universidades y en los salones por parte de los funcionarios que hacen, que integran los corredores universitarios. Los señores patrulleros están asistiendo a cada una de las aulas, entregando el sticker del cuadrante y entregando sobre todo la información para prevenir el hurto a personas en este sector de la ciudad. Coronel, ya van a salir estos muchachos, son aproximadamente unos 30 muchachos, ¿para dónde y exactamente qué van a hacer en el corredor universitario? Tenemos seis ejes, especialmente el eje ambiental, desde la décima hasta la circunvalar, tenemos el de la doce, tenemos sobre la sexta, la séptima. En cada uno de estos ejes de seguridad van a intervenir, están ellos haciendo requisa, identificación y los CW están haciendo patrullaje costal. Vale, coronel, muchísimas gracias, y identifica usted muy bien estos CW, que son estas especies de motos, porque ellos son los muchachos que van a estar recorriendo todo este sector universitario. La información hasta ahora es del centro de Bogotá, Luz Helena Ramos, Noticias Caracol. Son las 7.52 minutos de la mañana, tenemos noticias de Colombia y el mundo. Miren, estoy angustia por falta de medicamentos en los dispensarios militares, tan conmovedora como preocupante es la situación de cientos de integrantes de las fuerzas militares y de sus familiares, que sufren distintas enfermedades, algunas de ellas psiquiátricas, y no están recibiendo el tratamiento adecuado porque no les están entregando las medicinas. El ejército se comprometió a solucionar este problema. Estamos poniéndolo. Hoy continuará la audiencia en la que un juez de Bogotá definirá si va o no a la cárcel el exdirector nacional de estupefacientes, Carlos Albornoz. El exfuncionario en este momento está siendo investigado por ocho delitos, entre ellos concierto para delinquir, peculado por apropiación y fraude procesal. La defensa de Albornoz aseguró que hasta ahora no se ha presentado prueba alguna y dijo que la fiscalía habría creado un falso positivo. Y también la fiscalía pedirá a un juez de Bogotá el próximo 6 de febrero precluir la investigación que se inició contra el exalcalde de la capital, Gustavo Petro, por supuesto, pánico económico. Según el organismo, no encontraron méritos para imputarle cargos al mandatario de la capital, quien había anunciado su interés en fusionar la empresa de energía de Bogotá con la empresa de acueducto. Hoy es miércoles, es día de alimentos, aquí en Noticias Caracol y de uno que a usted le priva. El repollo, ¿a usted le gusta el repollo? No, a mí no. Pues la doctora Fernanda nos va a hablar de las bondades de esta hortaliza. Buenos días, doctora. Sí, señores, muy buenos días. Pues les cuento que este alimento, además de estar al alcance de todos, porque es fácil de conseguir y económico, tiene muchos beneficios nutricionales. Por ejemplo, este tiene gran cantidad de agua, fuera de eso no aporta muchas calorías. Características que lo hacen ideal, por ejemplo, cuando usted está organizando un plan de alimentación para perder peso. El repollo es fuente de vitaminas A, C y ácido fólico. Minerales como calcio, hierro, fósforo, potasio, magnesio, yodo, cloro y azufre. Además, es rico en fibra, enzimas, proteínas y otras sustancias antioxidantes con propiedades anticancerígenas y depurativas. El repollo fortifica y purifica el cuerpo, ayudando a regenerar las células y de esta forma mejora la oxigenación de la sangre y esto ayuda a retardar el envejecimiento. El consumo regular de repollo crudo ayuda a mantener la salud de la piel y las articulaciones. Además, es útil en casos de afecciones respiratorias como bronquitis y asma. Facilita la digestión, mejora el estreñimiento y sirve para tratar problemas gastrointestinales. Es un alcalinizante por excelencia. De esta manera combate la acidez estomacal, sanando úlceras, gastritis y ayudando a eliminar parásitos. Para esto, lo ideal es consumir el repollo en zumo. Puede combinarlo con otros vegetales como la zanahoria que también ayuda a regular el sistema digestivo. Este zumo le ayudará a cicatrizar y a proteger la mucosa intestinal. Tome un vaso tres veces al día, media hora antes de las principales comidas y mínimo durante tres meses para mejores resultados. Incluir repollo en la dieta de niños y jóvenes les estimula el crecimiento, fortalece las defensas y les ayuda a prevenir y a tratar la anemia por falta de hierro. A la hora de comprar cualquier clase de repollo, elíjalo de consistencia firme, sin manchas y de hojas tiernas. Muy buen día para usted, doctora. Muchas gracias. Y si usted es uno de los desempleados del país, hay decenas de vacantes en el país. Esta puede ser una muy buena opción. Noticias Caracol se puso a la tarea de investigar cuáles son los trabajos que más ofrecen las empresas. Aquí les tenemos las profesiones y los oficios con más ofertas. Según el Observatorio de Empleo del SENA, aunque usted no lo crea, hay decenas de vacantes de empleo esperando por un profesional o técnicos en áreas como minería, traductores, higienista dental, expertos forestales, enchapadores, evaluadores y paramédicos. Muchas veces el trabajo tiene una buena remuneración. Cuando son del sector minería son muy buenos sueldos y en algunas otras oportunidades, cuando son de algunos sectores específicos como el de comercio, pues si los sueldos no son tan buenos, pues para que generen una atracción suficiente. La principal razón es la especificidad de ciertos cargos. Es decir, algunas compañías requieren personas con formación específica o requieren un perfil muy específico respecto a experiencia o requieren personas bilingües o que manejen un tercer o cuarto idioma. Eso hace que los candidatos dejen de aplicar a ciertas ofertas porque no cumplen con el perfil. Otra razón por la cual los colombianos no aplican a ciertas vacantes de empleo es por los bajos sueldos. Piden profesionales con altísima formación específica, pero que el sueldo no refleja esa formación. En algunos casos sucede que las empresas no encuentran el perfil indicado en Colombia y por eso acuden a profesionales extranjeros. Los expertos recomiendan tener en cuenta a la hora de escoger la carrera para estudiar el mercado laboral a largo plazo. Así terminamos. Gracias a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben esta señal a través de Caracol Internacional. Lo que usted no vio lo puede ver en noticiascaracol.com Nos dejamos en la compañía de día a día. Feliz mañana. Buenos días.